Coronado, 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 no, no, coronado, 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 no, no Y estamos en hoja, estamos en hoja, estamos en hoja, estamos en hoja, estamos en hoja Mi gente, dándole la vuelta al mundo Ustedes saben ya, ustedes saben ya Estamos activos y seguiremos activos Gracias a cada uno de ustedes Puerto Rico, Ecuador, Chile, Colombia, México, España República Dominicana, todo Estados Unidos Mi gente, donde quiera que haga un subscriber dándole la vuelta al mundo Gracias a ustedes, shout out to ya Mi gente, digan ustedes que es lo que está pasando en el movimiento Cuáles son los conciertos que están dando la pámpara Cuáles son los conciertos que todo el mundo está hablando Eh, que tiene una fanaticada Bacana Mi gente, Emanuel Herrera Mejor conocido en el mundo artístico Como el Alfa, el Jefe Que muchos se quedaron toqueados en el Marison Y no han pasado de ahí Después de ahí han visto 10 conciertos más Picante Full de gente Miles, miles, miles Mucha, 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 mucha Y no de dominicano El Alfa tiene una fanaticada Que cuando tú hablas de Singapur, Singapur, Singapur Vamos para Singapur, Singapur, Singapur Esa otra es una fanaticada de otra vuelta ¿Me entiendes? Latinos y no latinos Pero no necesariamente dominicano O mitad dominicano No, un tro de Latinoamérica Ahora mismo el Alfa, el Jefe La tiene bajo control Tú tienes el tipo Que esa canción con Becky G Fulanito Eso no está haciendo número Eso está haciendo nuevo número Ya cuando dejaron de contar Empezan a contar de nuevo Con la canción de Becky G Y el Alfa, el Jefe Porque eso está haciendo número Streamings Los verdaderos números Que dejan la moña Y viene Partícipe En el concierto Del Alfa, el Jefe Becky G Miles y miles De personas Saboreando Saboreando Ese concierto Que está como un arroy Habichuela Con ensalada A la 12 Con hambre Y un juguito Te va a hacer Lo que el Alfa, el Jefe Está haciendo Mi gente Oye, había una vez No había una vez Todavía hasta el día de hoy Hay tigres Que pagan una moña Para que un artista Se monte En una canción Y tienen que dar Otra moña aparte Para que ese artista Esté En el video Y tienen que dar Otra moña aparte Si quieren que ese artista Cante esa canción Contigo En un concierto Con el Alfa, el Jefe Está pasando Algo mágico Algo extraordinario Porque es algo Que funciona Al natural Y no es Tego Calderón Oye Al natural Tú ves que el tigre Entra en tarima Con Saiga A romper feo Con amor Y bacanería Porque a los tigres Le gusta la vibra Y el movimiento Del Alfa El Jefe Porque es un tigre Bacano Y en el patio Se mueve bacano En Miami Se mueve bacano En New York Se mueve bacano Tú me entiendes Mi gente El Alfa vivía Como 5 años En New York You feel me El Alfa no es un rookie El Alfa no es un turista El Alfa ya es un ciudadano En muchos países Que ya él conoce You feel me Ahora Hay algunos Artistas Fuera del género Dembow Fuera del género Dominicano Fuera de la cultura Dominicana Que por un tiempo Se usaron Uno al otro Ellos con el Alfa El Alfa con ellos Que ahora Que el Alfa Tiene mucho poder Perdón Que tienen todos los ojos Encima Ahora se le quieren virar Y quieren como tirarle Piedra Y tirarle Cácaras de banana Para que se caiga Y meterle el pie Para que se caiga Y que él no se lleva de consejo Y que no escucha Y que es un chota Y que esto Y que lo otro Pero él lo era Antes Porque eso del caso Bugatti Pasó a hacer pilas Y más cosas pasaron a hacer pilas Pero no tenía el rango El billete Y la rabia que tiene Hoy en día Porque llévate de mí El talento Es uno Eso es lo primero Tienes que tener talento De algún tipo Para tener un poco de fama Para tener algún tipo De posición o sonido Él lo tiene La fama Le llegó De una manera natural La tiene El dinero Llegó Fajado Con sacrificio Lo tiene Ya tiene La tres Clave Para estar Donde está El nivel Que está ¿Estás entendiendo? Ahora como ya Él no necesita De Futurings Porque si No se le va A negar A ustedes De que hubo Un momento De que los Futurings Lo ayudaron A él Pero también Ayudaron a los otros Pero como ustedes No son conformistas Vamos a decir Que sí El único Que se me definició Fue él Vamos a decir Que sí Que fuera así El único ¿Verdad? Hoy en día Ya no necesitan A esa vuelta Ya hoy en día No sirve Ya hoy en día Los conciertos No están de nada Ya hoy en día Él es The Wackers ¿Tú me entiendes? Hay que bajarle Mi gente Hay que bajarle Lo que el hombre Está haciendo Alcanes le dice En una tiradera Para Polaco Él le dice Si pensaran Como yo No me tiraran Al contrario Fueran inteligentes Y me apoyaran Deberían unirse A mí ¿Entiendes? La unión De Rochi Yo la respeto Pero desde aquí Yo le llego De que es falafo Por beneficio Y yo soy un tigre Que yo no me muevo Por beneficio Con la gente Yo no me muevo Con beneficio Por la gente Tú puedes ser Multimultimillonario Y yo necesito De ti Y si tú Me aquerociaste O tuvimos problemas Personales Y yo te aquerociaste O tú me aquerociaste A mí Olvídate Que hay más millonarios Olvídate Que hay más dinero Olvídate Que hay más oportunidades ¿Me entiendes? Porque muchos Escupen para arriba Y se escupen la cara Ellos mismos Lo del alfa El jefe Yo lo vengo diciendo Hace tiempo Si el género Se une Con el alfa No un artista Como hizo Kiko el crazy No un artista Como hizo el cherry ¿Me entiendes? El género Se una El alfa El jefe Y la historia Fuera diferente ¿Qué va a pasar? Regoles Regoles Va a pasar Como sigue el movimiento Con el ritmo que va En cinco años El dembow Será El género Número uno De los latinos Escríbanlo En cinco años Máximo Puede ser menos Pero Máximo cinco Será el género Número uno De los latinos Esa es la que hay Pop off